¿Qué es la prevención de diabetes tipo 2? ¿Qué es la prevención de diabetes tipo 2? ¿Qué es la prevención de diabetes tipo 2? Entonces el factor de prevención que es hacia donde nosotros apuntamos cobra una mayor importancia. Pensamos como nutricionistas que la educación alimentaria tiene un papel preponderante en esto de la educación. ¿Qué es la prevención de diabetes tipo 2? Para adquirir estos alimentos deberían también recibir una educación alimentaria para poder aprovechar esos alimentos que llegan a su mesa. No debe ser algo exclusivo de quienes pueden adquirir solo alimentos saludables. La herramienta de la educación alimentaria tiene un papel fundamental en esto. Y bueno, nuestra función es ayudar a todas las familias a llegar a tener una alimentación saludable con los alimentos que puedan adquirir. Eugé trabajando desde el consultorio pero también a nivel social y educativo. Exactamente. Es importantísimo la concientización y el trabajo con la población. Y es importante sobre todo realizar este trabajo desde el seno familiar. Porque es una enfermedad que generalmente se da en la gente adulta pero actualmente también se está dando en niños. Entonces si no trabajamos con la familia por ahí es muy difícil de guardarla en el consultorio. Esto es una cuestión, como decía Sandra, puramente educativa. Es enseñar a alimentarse. Es como sacar un cassette y poner otro. Pero bueno, con el trabajo interdisciplinario entre los profesionales, nutricionistas, médicos, psicólogos, es mucho más fácil. Siempre se trata de que el trabajo sea en conjunto. La importancia de la actividad física en esto también, que suma. Así es. La actividad física forma parte de estos hábitos saludables que ayudan a prevenir esta patología. Que tiene mucho que ver principalmente lo que es diabetes tipo 2 con la cuestión de hábitos. Y como decía Eugé, es importante prestar atención a la incorporación de estos hábitos desde la edad temprana. Para evitar estas patologías, un desarrollo de estas patologías en los niños cuando ellos sean adultos. Por eso es importante la educación alimentaria ya sea en todos los ámbitos. Desde los niños hasta los adultos. Y prestar atención siempre a las consecuencias que trae esta patología. La diabetes sabemos que tiene consecuencias serias a nivel del funcionamiento de muchos órganos del cuerpo. Por ejemplo, los riñones. Entonces, prevenir es favorecer una mejor calidad de vida a largo plazo. Rosy, hablaban de esta educación también que se va haciendo por redes, que se va haciendo a través de lo virtual. ¿En dónde la gente puede encontrar si no las conocen o si no saben dónde encontrar esta información? Bueno, nosotras tenemos cada una de nosotras en nuestra red social y allí vamos sumando. Si bien trabajamos en equipo, vamos subiendo las plaquitas. El nombre de cada una de nosotros nos busca en esta. Después está el grupo de nutricionistas Río Tercero, que ahí también pueden encontrar información. Y lo importante es que nosotros estamos tratando de, el material que hacemos o lo que preparamos, pueda llegar a distintos lugares, como los profesores de educación física, como en los centros que trabajan con adultos mayores, todo este tema de prevención. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la prevención la tenemos que tratar desde el lugar donde las personas habitualmente van. Un colegio, un club, una institución. Si no, llegamos tarde. Son enfermedades silenciosas que cuando nos damos cuenta, ya hace más de 10 años que la venimos, que nuestro cuerpo viene sufriendo las consecuencias. Entonces los invitamos a que nos sigan a cada una de nosotras en nuestras redes y siempre las puertas están abiertas para cualquier tipo de consulta. Pedimos que, por favor, que la gente no deje de ocuparse de situaciones y condiciones como esta porque nosotros seguimos trabajando de manera virtual, de manera presencial cuando se puede y siempre priorizando vivir en salud. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina